Tekken ASMR, relax your mind Si pudieras conseguir unos auriculares sería bonito para que sientas una sensación más placentera Pero si no los tienes, la sensación placentera también la vas a sentir Así que vamos de una vez preparando lo que vamos a necesitar Para ello necesitaremos papel film, es plástico film Necesitaremos un atomizador, unas lías para sujetar aquí el micro Y lo más importante, con lo que generaremos el efecto tipo lluvia Un sal de andreos Listo, entonces vamos de una vez armando esto A ver... Vamos sacando todo esto aquí A ver, a ver, a ver Más o menos de este huele lo vamos a necesitar Y ya está Vamos a necesitar una liga para sujetar todo esto Primero lo silenciamos para acá Entonces ya tenemos ya listo, todo listo ya Ahora vamos a llenar un poco este atomizador Con un poquito de agüita para que te pueda relajar Y le vamos a acompañar unos mount sounds para que la sensación se duplique Vamos llenando esto, listo, ya está, listo, entonces vamos de una vez Igual vamos controlando aquí el volumen, si nos falta más le vamos echando más, vale A ver Vamos echando de poquitos el polvito mágico Ahora si viene lo mejor Atento Creo que se le acabo la pila Ahí está, vamos a dos Qué obvio artificial Qué obvio artificial Yo creo que le voy a subir un poquitín más de volumen Ahí está, ahí está Con efecto llovía Con efecto llovía Relájate Relájate Un poquito, un poquito, un poquito. Es muy pequeño. Un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito. Qué rico que se siente. Se siente realmente. Ay Dios. Cierro los ojitos y siento que me encuentro en una especie de bosque. Está lloviendo. Qué rico. Está lloviendo. Y ya por lo que se llama más la lluvia. Es una lluvia menudita. Está lloviendo. 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 La comida quiere dar sueño La comida quiere dar sueño La comida quiere darse La comida quiere tomar sueño ¡Gracias! Te tocó, tocarte 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 Patita, 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 patita Nietzsche Patita Nietzsche Grande, lo siento, pero Patita Nietzsche 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 Está cayendo granizo Está cayendo granizo Espero que te haya relajado plácidamente con esta lluvia artificial relajante Te espero hasta un nuevo video de relajamiento Chao Te tocó tu carita Te tocó tu carita Te tocó tu carita